Hola Noticias, con Jaime Núñez. Regresamos. ¿Qué ven? ¿Cómo lo ven? ¿De qué se trata? Si consideran que la reducción del presupuesto económico del gobierno será suficiente para la estabilidad de nuestra economía, entonces vamos a ver qué opina la gente. Hay que recordar que gracias a la reforma hacendaria, en 2015, en el primer semestre de 2015, hemos alcanzado un máximo histórico en los ingresos no petroleros del gobierno federal, superando el 13% del PIB. ¿Considera que la reducción del presupuesto económico del gobierno será suficiente para la estabilidad de nuestra economía? No, por supuesto que no. Lo que necesitamos es que haya menos diputados, que borren a los unión numerales, que no sirven para nada. No, desde luego que no. Pues es que falta tomar en cuenta muchas, muchas cosas. No nada más que ellos se reduzcan, sino que todo lo demás baje para que podamos estar un poco mejor. Bueno, pues posiblemente sí, pues porque al reducir el presupuesto hay más recursos para los servicios públicos, para la atención a la gente. No, la verdad no. Porque pues todo lo que se están robando y toda la corrupción que hay, el gobierno entre más roba, más quiere. Si lo hicieran, de verdad sí estaría bien. Pues realmente porque considero que gastan muchísimo en cosas que son superfluas y no se necesitan. La verdad es que hay muchas controversias, porque dice el Poder Ejecutivo que se va a reducir el gasto público, que se van a apretar el cinturón, que más por menos. La verdad es que a mí en lo particular me parece que es mucha palabra. No, para el gobierno no. Ha reducido lo que toca a la población, pero al gobierno no le han reducido cinco centavos. Creo que es necesario cambiar políticas también exteriores. Las reformas no están funcionando. Entonces no, no creo que la reducción del presupuesto sea suficiente. Pues no, la verdad no considero que simplemente una reducción del presupuesto. Lo que sí sería el cambio para poder financiar rubros como educación, salud y otras cuestiones para que ahí sí haya estabilidad. No, creo que hay otros factores más importantes para la reducción de la economía, incluyendo al gobierno. Se propone también una medida de estímulo para aquellas empresas que reinviertan las utilidades. Gracias Fer, las siete con cuarenta y un minutos. Me da mucho gusto darle la bienvenida y saludar al contador público certificado, Carlos Cárdenas Guzmán. Él es consejero independiente y también asesor de negocios. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Jaime, muchas gracias. Encantado, como siempre, de estar contigo y con tu auditorio. No, para nosotros es mucho, nos da mucho gusto poder platicar contigo porque nos ayudas a entender todo lo que está alrededor de este tipo de temas que son luego muy complejos de comprender. A ver, fue enviado el presupuesto económico para el 2016. Buena parte de estos ingresos se toman de lo que se cobra de impuestos. Es correcto. ¿Qué viste? ¿Qué hay? ¿Qué detalles ves? ¿Qué no ves? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tanto puede modificarse esto y qué tanto no se puede modificar? Bueno, mira, vamos a comentar algunas de las principales reformas que se introdujeron en materia fiscal. Pero antes me gustaría hacer una reflexión que creo que es válida. Porque a veces nos afocamos únicamente a comentar o a revisar lo que está sucediendo para el próximo año. Pero creo que en la vida de un país la visión tiene que ser de mediano y de largo plazo y no únicamente ver lo que va a pasar en un año. Con ese enfoque me gustaría comentar una vez más lo que por mucho tiempo he venido comentando en el sentido de que la recaudación en México es muy baja. Y con eso no voy a concluir que hay que comentar los impuestos. Al contrario, la conclusión va a ser al revés. Pero déjenme explicar por qué empiezo con esto. Por décadas en México la recaudación no ha logrado sobrepasar niveles de aproximadamente, a veces un poco arriba, a veces un poco abajo, pero aproximadamente el 10% del PIB. Para que ustedes tengan una idea de si esto es mucho o es poco, lo comparo rápidamente con lo que es la media de recaudación de los países que integramos la OCDE, que es 25%. Pero a lo mejor alguien dice, híjole, pero eso sucede en Europa y hay muchos países europeos. Pues bueno, comparémonos entonces con la media de recaudación de los países de América Latina, que es 15%. Entonces, bajo cualquier parámetro, una recaudación en México de solamente 10% del PIB por décadas es muy baja. No obstante, durante muchísimos años se hacían reformas fiscales año tras año, año tras año, pero no logramos sobrepasar ese 10%. El tema es complejo, desde luego, pero déjenme les hago un comentario que explica en parte por qué tenemos una recaudación tan baja. Y una explicación de por qué la voy a ubicar en dos puntos. Primero, porque el tamaño de economía informal de nuestro país es enorme y creciente. Según Inegi, andamos en niveles de alrededor del 60% del total de los participantes en la economía. Lo cual quiere decir que de cada 100 personas que participan en la economía, 60 están en la informalidad, 60 no pagan impuestos. Imagínate. Con ese agujerote, pues es muy difícil recaudar lo que el país requiere recaudar. Pero hay una segunda razón importante. Hay más, pero la estoy simplificando en dos. La segunda razón muy importante, que también lo he venido diciendo por mucho tiempo, es que nuestro esquema fiscal no es competitivo. En el contexto internacional, al no ser competitivo, no logramos atraer la inversión extranjera que el país requiere, en los montos que requiere. Y a veces tampoco logramos retener la inversión nacional. Y esto que afirmo de que nuestro esquema fiscal no es competitivo, alguien podría decir, bueno, eso dice Carlos Cárdenas. Sí, lo digo yo, pero también lo dice, entre muchos otros organismos, el Foro Económico Mundial, lo que conocemos como el World Economic Forum. Que bueno, ya si no le creemos a ese organismo, pues entonces ya no hay a quién creerle, ¿no? Y según el Foro Económico Mundial, todos los años hacen estudios de competitividad en distintos rubros, pero en el rubro de tasa de impuesto total, de 144 países que están incluidos en el estudio, México se encuentra en el lugar, en el remoto lugar 122. O sea, nuestras tasas de impuestos son muy altas. Estamos en el lugar 122 de 144 países. Y en otro rubro muy importante que ellos llaman efecto de los impuestos sobre los incentivos para invertir, nos encontramos también en el remoto lugar 110 de los 144 países. Entonces, creo que con independencia de lo que vaya a suceder este año, creo que tenemos un enorme reto como país de trabajar en lograr que nuestro esquema fiscal sea competitivo en el contexto internacional. Para que entonces sí, logremos entrar al círculo virtuoso de más inversión, más empleo, más impuestos y bienestar social. Oye, Carlos, ayer Macario Esquetino en su columna decía que era necesario o reducir las obligaciones del gobierno, es decir, lo que se llaman derechos de la población, o incrementar los impuestos. Porque no hay dinero que vaya a alcanzar para los siguientes años. Hacía un interesante ejercicio de todo lo que representa el gasto del gobierno federal y de dónde vienen esos recursos y las matemáticas no salen. Sí, bueno, yo pensaría que se requieren las dos cosas. Al final de cuentas, el resultado proviene de dos rubros fundamentales. Igual que en una casa, lo que le pasa al país es lo mismo que pasa en un hogar. En la economía familiar, ¿no? Es exactamente lo mismo. Nada más acá los números llevan muchos ceros, pero es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuánto ingreso? ¿Cuánto gasto? Entonces, definitivamente, México tiene el reto de incrementar la recaudación a estándares internacionales. No podemos seguir viviendo con ese 10% y mucho menos ahora que se cayó el precio del petróleo, ¿no? Claro. Que fue lo que nos hizo daño, vivir expensas del petróleo. Que nos hicimos, por así decirlo, cómodos al comprar impuestos, ¿no? Y no hemos afrontado el reto que implica recaudar bien, ¿no? Pero, ¿qué detalles vienen en este presupuesto que tú puedas resaltar? Mira, concretamente, ya entrando en materia de lo que fueron las reformas que se están proponiendo al Congreso, hay que dejar muy claro esto. Lo que voy a comentar es lo que el Ejecutivo está proponiendo al Congreso. Claro. Todavía puede haber cambios y lo que finalmente resulte puede ser diferente a lo que ahorita se está proponiendo. Pero, bueno, es importante revisar lo que en este momento está puesto sobre la mesa. Hay un primer rubro del cual se ha hablado mucho, que es el de la deducción inmediata de inversiones. ¿Qué es eso? Déjame explicarlo un poco, porque a veces damos por hecho que todo el mundo sabe qué es deducción inmediata de inversiones. Este rubro de deducción inmediata de inversiones tiene que ver con la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta lo que graba, como su nombre lo indica, es la renta, renta sinónimo de utilidad. O sea, la ley del impuesto sobre la renta graba las utilidades. Y las utilidades se determinan por diferencia entre ingresos, costos y gastos. Cuando un contribuyente incurre en erogaciones que le dan servicio al año de que se trata, el total de esas erogaciones se lleva a resultados en el ejercicio en que se incurren. Pero cuando hay erogaciones que se refieren a inversiones de activo fijo, eso no puede llevarse a resultados en el mismo ejercicio, sino que su aplicación tiene que aplicarse, tiene que implementarse en varios años. Y para eso existe lo que se llama depreciación. La depreciación no es más un sistema de distribución del costo de un bien de activo. Lo que hoy te costó 100, dependiendo del tipo de activo, lo tienes que aplicar en 5 años, en 7 años, en 10 años. ¿Pero eso se abusó? ¿Hubo abuso por parte de las empresas? ¿Por eso la Secretaría de Hacienda decidió quitarlo? No, lo que pasa es que hay diferentes métodos de distribución de ese costo. Hay el que se llama en línea recta, que es el que contiene la ley y que ha contenido siempre. Pero también hay otros esquemas, uno de ellos es el de deducción anticipada. ¿Qué quiere decir depreciación anticipada? Lo que quiere decir es que en lugar de que lleves a resultados lo que el bien te costó durante varios ejercicios, lo lleves en un solo ejercicio. Y entonces para ello se determina el valor presente de la depreciación futura. O sea, si el bien te costó 100 y te vas por el método de línea recta, que es el que la ley contiene, aplicas en un ejercicio hipotético de 5 años, aplicas a resultados 20 pesos cada año. Pero si la ley te permite depreciar eso de manera anticipada, en lugar de llevarlo en 5 años, lo llevas en un solo año. Pero no puedes llevarlo 100 porque eso está contemplado que se aplique en 5 años. Entonces se aplica una tasa de descuento para que afecte los resultados de un solo año. Y en lugar de 100, dependiendo la tasa de descuento, pues aplicas 90, aplicas 92, lo que resulte. ¿Qué otro? Pero ese es un estímulo fiscal. Eso se está contemplando, pero se está contemplando no como se esperaba, sino que se está contemplando únicamente para tres tipos de contribuyentes. Primero, para las personas fijas y morales con ingresos que sean hasta de 50 millones de pesos. Hablamos de pymes básicamente, ¿no? Quiere decir que medianas y grandes empresas no podrán gozar de este estímulo, ¿no? Segundo, los contribuyentes que efectúan inversiones en la construcción y ampliación de infraestructura de transporte, básicamente. Y finalmente, los contribuyentes que inviertan en temas de hidrocarburos de suministro de energía. Ok. Está focalizado básicamente para ellos, ¿no? Los que no queden en estos rubros no podrán hacer. No le entran a eso. Ok. ¿Qué es lo que se está discutiendo ahorita en el Congreso? Hace rato, tú hacía referencia que los empresarios se habían reunido. ¿Con el PRI? Con el PRI. Este es uno de los puntos que están planteando de que se amplía a todos los contribuyentes, ¿no? Obviamente, hay algunos bienes de activo fijo excluidos. No todos están incluidos. Por ejemplo, automóviles, muebles de oficina, no quedan de esto para ningún contribuyente, ¿no? Perfecto. Pero sí es un estímulo que es importante. Hay otro tema que se está incluyendo en esta ley de ingresos de la Federación y en las modificaciones al salario impuesto a la renta que tiene que ver con la repatriación de inversiones en el extranjero. Y aquí también déjame explicar, porque otra vez damos por hecho que todo el mundo sabe, lo voy a explicar rápidamente. En México no es un delito que una persona o una empresa decida tener inversiones en el extranjero. Es perfectamente legal, no hay ningún delito ahí. Lo que sí es delito es que los rendimientos que se obtengan de esas inversiones en el extranjero no se reporten al fisco mexicano. Eso sí es delito. Entonces, la facilidad que se está dando es que aquellas personas físicas o morales que tengan inversiones en el extranjero y que no hayan reportado los rendimientos que hayan obtenido, lo puedan hacer ahora considerando las inversiones que hubiesen tenido hasta el 31 de diciembre de 2014 y lo podrán hacer durante los primeros seis meses de 2016. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la oferta que se está haciendo? La oferta que se está dando está ubicada únicamente en que no tendrán que pagar ni recargos ni multas, pero sí el impuesto que en su momento hubieran causado. Esto lo destaco porque en el pasado ha habido programas de repatriación de capitales en donde se condona, se perdona total o parcialmente el impuesto que se omitió. En este caso no se está condonando, no se está perdonando el impuesto que se omitió. Quien decida pegarse a esto tendrá que pagar el impuesto que se haya omitido. La única ventaja es que se considerará que con eso está cumpliendo con sus obligaciones formales y no le impondrán ni multas ni recargos. Pero es un rubro importante que probablemente haya quien quiera ejercer este beneficio. ¿Otro? Otro tiene que ver con un crédito fiscal a la reinversión de utilidades de empresas que cotizan en bolsa. Seguramente te recuerdas que ahora en 2013 cuando se introdujo la última reforma fiscal se estableció una tasa de retención de 10% para las personas físicas que inviertan en bolsa. Ahora están digamos flexibilizando esto y lo que están ofreciendo en esta iniciativa es que quienes reciban utilidades en 2017 por ejemplo y las reinviertan en lugar de que les retengan el 10 les van a retener el 9%. Hay un estímulo de un 1%. ¿Y eso es mucho o poco? Pues digo, de nada a uno pues es algo, obviamente no es mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que se está ofreciendo, ¿no? Ok. Si esta reinversión se efectúa en el año 2018, el beneficio será de 2%. Ah, será gradual. Pues nada más hay tres opciones. Y si se termina en 2019 y si la reinversión se hace en el año 2019, el beneficio será del 5%. Ahí sí ya está más interesante, ¿no? Por otro lado, hay también beneficios para las empresas que se dedican a la generación de energía o hidrocarburos como por ejemplo, para quienes se dedican a la generación de energía se está estableciendo que tengan un esquema que les permita pagar menos impuesto que no tengan que pagar el impuesto corporativo. Oiga contador, pero todo eso está muy bien. Estamos platicando con el contador público certificado, Carlos Cárdenas Guzmán, nuestro asesor, nuestro gurú. Pero yo, persona física, que hago mi declaración mensual, ¿hay algo para mí? Algo. ¿Sí? No mucho, algo. A ver, ¿qué? Como por ejemplo, el caso de las cuentas de ahorro. Ya ves que hay cuentas especiales para el ahorro, hay aportaciones complementarias de retiro, aportaciones voluntarias que realizan las personas físicas. Ajá. Con la reforma de 2013 se les acotó mucho. De por sí ese tipo de inversiones que fomentan el ahorro, de por sí están acotadas a salarios mínimos, a niveles de ingreso. Pero con la reforma de 2013 se les incluyó en la limitante que se estableció para las deducciones personales. Seguramente te recordarás, se recordará el público, que en 2013 se dijo que las deducciones personales ya no podrían exceder del 10% del total de los ingresos de las personas físicas. De hecho te hacían una tabla, ¿no? Ni de cuatro salarios mínimos, sí. En el mejor de los casos podrías deducir en un año 90 y algo mil pesos, ¿no? Y dentro de esa limitante estaban este tipo de inversiones. Lo que se está haciendo ahora es sacarlas de ahí para que no estén sujetas a esa limitante y que tengan nada más las limitantes propias que tenían ya desde antes por su concepto propio. Es un paso, ¿no? Claro, es reconocer un error. Claro. Un error que se había cometido. Se está quitando ese error. A ver, otro rápidamente, nos queda un minuto. Algo así también que nos llegue directamente a nosotros. No, para los inversionistas. No, para los de la calle no hay nada, ¿eh? Para los inversionistas. Bueno. Cuando tú inviertes en el banco y obtienes intereses, existe un esquema ahorita que es muy agresivo porque te tienen que retener el punto 60% de impuesto sobre la renta sobre el monto del capital, sin importar si tu interés es real o positivo o negativo. Lo que están haciendo es que están reduciendo esa tasa de retención con una fórmula un poco compleja, pero para no confundir a nuestro auditorio, lo que está sucediendo es que se está pasando del punto 60% al punto 53%. Oiga, pero esto a ustedes como contadores los obliga a estar constantemente preparándose, ¿no? Bueno, esa es nuestra vida. Yo creo que todos los inversionistas estamos obligados a eso, pero nuestra función es muy dinámica y sí, todos los días hay que estar atentos a lo que está sucediendo. Bueno, pues muchas gracias, contador público certificado Carlos Cárdenas Guzmán, consejero independiente y asesor de negocios. Es muy amplio el tema. Muchas gracias por tocarlo aquí en este espacio, en este subespacio. Encantado, Jaime, como siempre. Que esté muy bien. Bien, vamos a una pausa. Son ya las 7 de la mañana con 56 minutos. Hablamos de impuestos y si están en ayunas, imagínense. No, pues no. Váyase por unos lactobacilos a 6 chidota para que no les caiga de peso la información. Regresamos.